Hola queridos amigos, ¿cómo están? No pude resistirme la tentación de hacer este vídeo debido a que me parece que es una tremenda noticia, una gran noticia dentro de todo lo malo que está pasando en nuestro querido país. Primeramente quiero decirles que seguramente ustedes se van a recordar que yo la semana pasada, tanto en el programa que tenemos con Tomás y José Lijón dos miércoles como el programa que tenemos con nuestro querido Hermógenes Pérez de Arce los días jueves en los dos programas yo dije que era inaceptable que el gobierno se declarara a favor de una opción en el plebiscito salida que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre con relación a la aprobación del nuevo proyecto de constitución. Yo lo dije claramente, fui enfático, que me parecía una aberración, que me parecía que eso no era correcto, que iba contra todas las normas y toda la ética política, sobre todo de un gobierno. El gobierno, lo que yo planteé, que el gobierno tenía la obligación de asegurar el correcto y transparente desempeño en el plebiscito del 4 de septiembre de este año. Bueno, pues bien, les voy a contar una noticia maravillosa que me da la razón en lo que yo plantee en los dos programas de la semana pasada. Hoy, jueves 28 de abril, se me da de repente la fecha, hoy jueves 28 de abril la Contraloría General de la República ha emitido un instructivo sobre la presidencia electoral de las autoridades y funcionarios públicos, subrayando en este texto de que quienes trabajen en el gobierno deben mantener obligatoriamente una estricta imparcialidad. en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, obviamente. Este documento fue emitido, obviamente, en medio de todas las críticas de la gente, sobre todo de la derecha y de la centro-derecha, porque muchos funcionarios de gobierno, entre ellos el presidente de la República, la ministra del Interior Izquierda Siche y la vocera de gobierno, Camila Vallejo y el secretario de gobierno, el Giorgio Jackson, declararon que ellos estaban totalmente a favor del apruebo y que iban a trabajar en favor del apruebo, lo cual era inaceptable. Esta gente se ríe de la población, se ríe de la ciudadanía. Ellos no saben respetar lo que es la imparcialidad de un gobierno decente. Ellos no pueden tener injerencia en el resultado ni trabajar tampoco para obtener un resultado en el plebiscito. Ellos lo único que tienen que abocarse es a que el proceso sea lo más puro, limpio y transparente posible. Así de simple. Esto es una noticia muy buena, es una noticia que a mí por lo menos me llena de esperanza porque este gobierno iba a ser capaz de hacer lo que sea porque la opción apruebo triunfara en el plebiscito del 4 de septiembre y con esto este gobierno va a estar sumamente limitado. Yo no digo que no vayan a intentar hacer ciertas movidas estratégicas para favorecer la opción apruebo. Lo van a hacer, eso es indudable, pero ya no va a poder ser en forma tan descarada como lo estaban haciendo. Recordemos que la señora Esquiasiche se fue a hacer una ronda para hacer publicidad por el apruebo y el delegado presidencial de la Araucanía estaba haciendo proselitismo político, o sea, abiertamente una campaña publicitaria en favor de la opción apruebo, lo cual es inaceptable. Entonces, queridos amigos, bueno, con esto no crean que el gobierno se va a hacer el leso y no va a hacer ninguna cosa, digamos, en favor de la opción que ellos están buscando que se dé en el plebiscito, que es la opción obviamente que se apruebe en el mamarracho constitución que está escribiendo estos energúmenos, pero van a tener que hacerlo en forma muy subterránea, muy solapada, porque o si no se les viene la Contraloría encima y eso puede traerles consecuencias bastante serias. Así es que, amigos, una buena noticia por fin, Contraloría ha emitido un instructivo en que prohíbe estrictamente que los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno, actúen en favor de una de las dos opciones del próximo plebiscito del 4 de septiembre. Noticia fabulosa, yo la celebro y bueno, nos vemos un ratito más en el programa con Hermógenes Pérez de Arzo hoy día, que va a estar tremendamente interesante y obviamente vamos a tocar en este tema. Así es que, les habla Andrés Jadel, de mayoría silenciada, suscríbanse al canal y compartan este video, que me parece importantísimo, es una noticia alegre, una noticia que nos llena un poco de esperanza de que el proceso por lo menos va a ser más transparente de lo que pensábamos. Que estén súper bien. Chao, amigos.